Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Hola, yo soy Mari Bella y sean bienvenidos a Mari Bella Al fin me he graduado y estoy con mi super camisa de la promoción Que por cierto es como ruidosa Pero vamos a retroceder un poco el tiempo al inicio de todo esto Yo vivo en el estado de Aragua, es decir en el interior del país Y de verdad yo no sé que pasaba por mi mente Cuando tomé la decisión de estudiar en Caracas Una ciudad que yo sabía era la capital del país Pero la que yo no conocía Hasta el día que fui a inscribirme en la universidad Yo me sentía tarzán en la ciudad Sobre todo cuando me tocó usar el metro Pero yo seguí adelante Es que yo tenía un presentimiento dentro de mí Y que eso era lo que yo debía hacer Las primeras semanas yo sentí que mis padres estaban esperando Que yo recapacitara Y tomara la decisión de estudiar en una universidad Aquí en mi estado Ya que yo desde que salía de la puerta de mi casa Hasta que llegaba al aula de clases Me tardaba en condiciones óptimas Sin cola 3 horas y 15 minutos Para llegar al aula de clase Por lo que debía levantarme A 10 para las 3 de la mañana Es decir Mi alarma sonaba De lunes a viernes A las 2 y 50 de la madrugada No era fácil levantarse a esa hora Cuando todo el mundo en tu casa está durmiendo Cuando todos tus vecinos están durmiendo Y más sabiendo que a las 3 de la madrugada Es la hora Dice la gente que andan los muertos por ahí Entonces la única que andaba por ahí pagando Para que los muertos asustaran era yo Yo ese me sentía la bruja del 71 Satanás estás ahí Satanás estás ahí Satanás estás ahí Por lo que yo me levantaba rápidamente A hacer mi desayuno y mi almuerzo Cuando tenía, ¿no? Y salía religiosamente por la puerta de mi casa A las 3 y 40 de la madrugada Para agarrar la primera camionetita Que me llevaba hacia el terminal de pasajeros Donde agarraba el bus para Caracas Y rezar para que la primera unidad Para Caracas No se agotara el cupo de pasaje estudiantil Porque tampoco es que me sobraba el dinero Ya que por cada unidad son 5 carnet Entre carnet de adulto mayor Y carnet estudiantil Y sin contar que yo nada más dejaba pasar A veces 3 carnet Porque se hacían los que no saben sumar Pero en fin Odiemos esa parte Luego llegaba a Caracas Literalmente a echarme golpes en ese metro De verdad que estas fueron las cosas Más difíciles para mí Porque yo no estaba acostumbrada A esa metidera de golpes A esa recostadera En una ocasión me agarraron la nalga Y ni siquiera vi quién fue Si tú alguna vez le agarraste la nalga A una unefista en Plaza Venezuela Sabes que fui yo Y cuando había retraso en el metro Eso era fatal para mí Porque yo no conocía otra ruta Para llegar a la universidad Mi desafío metro Terminaba la habitación Chacaito Donde agarraba otra camionetita Que esa sí me dejaba frente de la universidad Pero en esa parada de Chacaito En más pila La más viva Era lo que se podía montar en la camionetita Porque había una cola Y ellos simplemente pasaban y se montaban Y la cola quedaba intacta Yo al principio como buena ciudadana Hacía mi colita Y esperaba y esperaba Ellos se coleaban y se coleaban Y yo esperaba y esperaba Porque aquí donde yo vivo Me enseñaron eso A respetar el turno y el tiempo de los demás Pero esos valores se vieron afectados Al cabo de unas semanas Yo llegaba y me coleaban Así como lo hacían ellos Sin importarme las personas Que tenían rato allí esperando Yo debía hacerlo Porque de lo contrario Perdía mucho tiempo ahí Y llegaba tarde a clases Si yo llegaba tarde Me quedaba sin pupitres Porque éramos muchos Y tenía que ir a tantear En otros salones A ver quién me prestaba un pupitre De verdad que yo Después de que darme ese viaje a esta Caracas Lo menos que quería era llegar Hasta buscando un pupitre Aquí en mi estado Hay muchas universidades Pero no Yo quería lo difícil Y sin duda lo tuve Lo cierto del caso Es que si me tardaba 3 horas y 15 minutos Para llegar Para regresar Me podía tardar De 4 a 5 horas Porque salía a hora pico Yo veía clases Desde las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Prácticamente tuve ese horario Toda la carrera Recuerdo un día Que salí de clases A las 5 de la tarde Y llegué aquí A mi casa A la 1 de la madrugada Porque estaba me faltando La autopista regional del centro No me residencié en Caracas Porque en mi opinión El alquiler era muy costoso Para lo que ofrecían los caseros Sin duda tuve una rutina Matadora Que si volvieran a hacer No lo vuelvo a hacer Mentiras Lo volvería a hacer O eso creo Aunque ni yo sé Como puede aguantar Tanto trajín O bueno Pasar el trabajo Además la carrera en sí Tampoco fue muy fácil Sobre todo Cuando reprobé Por primera vez Una materia Yo me sentía La peor estudiante Del mundo Pero eso no me detuvo Mi respuesta ante cada adversidad Fue Yo quiero esto No importa que tan difícil Se ponga el camino Yo voy a volver realidad Este sueño Amigos Amigos Aquí estoy En la misa de graduación En esta iglesia Queremos muchísimo rato Aquí estoy Con mis queridas compañeras Tenemos una violación terrible Aquí Miren como está Una bárbara Que cortaron Kaybpler Mira como se me coleg Uh, el fin Hello It's me Le siento Siento que vive Venezuela Y después de tantos sacrificios, trasnochos y aventuras El 7 de diciembre de 2017, este sueño se hizo realidad El 7 de diciembre de 2017, este sueño se hizo realidad El 7 de diciembre de 2017, este sueño se hizo realidad El sueño tan difícil, tan lejano e inalcanzable, hoy se volvió realidad Porque si, los sueños se pueden volver realidad Solo si nosotros tenemos el coraje de perseguirlos Y mi papá aprovechó para dar sus primeros pasos como bloguero Estoy grabando desde la Academia Militar de Venezuela Teatro de la Academia Militar de Venezuela Luisito comunica, tiembla, que te llegó competencia Vivir en otro estado también fue todo un desafío el día del acto Todo fue muy rápido, muy atropellado No tuve tiempo para muchas fotos ni para cuidar detalles Por cierto, muchísimas gracias Alonso Por haber hecho que ese día mi traslado fuese un poco más fácil Y para quienes no saben, estudié ingeniería civil Es decir, soy ingeniera, felicítenme Ingeniero civil Debo decir que me siento súper afortunada de los compañeros de clase Que compartieron conmigo esta travesía Son geniales Y el título de Patriotas porque son la mejor promoción que se ha grabado Créanme, créanme, créanme Que de cada uno aprendí algo Ya está la nene Aquí está el haso También me siento muy agradecida de los profesores que tuve Algunos eran bien piratas Pero igual aprendí algo Viva la Academia Viva los profesores Y sobre todo me siento bendecida y afortunada Por el apoyo incondicional de mis padres Muchísimas, muchísimas gracias Y gracias a mis familiares y amigos por estar Los quiero mucho Y esto fue todo por este video Espero que te haya encantado Si fue así no olvides regalarme una manito arriba Y además puedes compartir este video con todos tus amigos Recuerda que tengo redes sociales Y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas Como Marivecha O Mar O Mar Estaría encantadísima de verte por allá Y si eres nuevo o nueva Te invito a que te suscribas a mi canal Para que Para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos Y no olvides activar la campanita de notificaciones Para que te enteres cada vez que subo un video nuevo Nos vemos en la próxima Y no olvides activar la campanita de notificaciones 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 Gracias.